Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una última y gran batalla contra el Eje. Estamos ya en las puertas de Alemania, está siendo una batalla muy intensa y sobre todo está siendo una batalla bastante peligrosa por el tema de gasolina. En el que me quede sin gasolina, se haría acabado la partida. Pero bueno, mientras tanto, creo que todavía tenemos oportunidades de victoria. Ya, ahora mismo lo que voy a hacer es descansar un poco casi todos los planes de batalla que tengo y casi todos los aviones, voy a dejarlos un rato a la espera, precisamente para ver si con eso puedo tener un ligero descanso de gasolina, a ver si con eso funciona, porque de verdad que está la cosa muy muy mal. Tenemos muy bajo el suministro de gasolina, está en las últimas prácticamente. Y nada, pero es sobre todo por el consumo que estamos utilizando de tanques. Actualmente, bueno, tenemos las cosas bastante tocadas, hay que admitirlo. Les tengo a los alemanes casi a punto de ser derrotados, pero por desgracia no puedo darles el golpe de desgracia y es una puñeta enorme. A ver si con reducir la gasolina al mínimo posible y si pudiera poner a las divisiones de equipamiento con logística, a lo mejor podría intentar ahorrar un poco más de gas con combustible, pero actualmente estamos a lo que veis vosotros, cuatro días. Cuatro días y se acabó el asunto. Cuatro días y ya tenemos todo ya hasta arriba de enemigos que nos vayan a reventar la cara. Intentaré también descansar, yo creo que también esa sería una muy buena idea. Tendré que paralizar un poco las frentes de batalla cuando se calmen, porque también esa es otra. Quiero que se calme un poco la cosa, pero no va a ser posible. Los alemanes no se van a rendir. Van a estar atacando hasta el infinito y más allá. Y nosotros, pues nada, vamos a tener que seguir machacándolos tranquilamente. La batalla está siendo, ya os digo, intensita. Les he hecho una buena envoltura aquí, van a morir un montón de ellos. Es así, el número de bajas que les hemos provocado son demencial. Es demencial el número de bajas que le he causado en un periquete. Pero bueno, los tíos aún pueden resistir bastante y yo creo que van a darme bastante guerra todavía. Con el desembargo que les hicimos aquí en Bélgica, pues ya les hemos conseguido reventar lo suficiente. Creo que voy a parar planes de batalla por ahora, menos el italiano. El italiano es el único que va a mantenerse. Sí, los italianos se van a mantener un ratito ahí. A ver si con un poco... Además, fijaos, ya con esto ya recupero un poco gasolina. 54 divisiones atrapadas aquí. ¡Qué belleza, chicos! De verdad, qué belleza. Es que esto es precioso de ver. Vamos a atacarles con todo aquí para que no puedan salir. Estuve en el anterior capítulo prácticamente racionando la gasolina de una manera que no os podéis ni imaginar. He tenido que estar ahí siendo un guarrete total para que soportar al nivel de gasolina que necesito. Y bueno, parece que más o menos lo estamos logrando. Ahora mismo también tenemos tanques por aquí. Que esperemos que... ¡Oh, Reino de Holanda ha caído! ¡Oh, me ha dado combustible! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Oh, Dios! ¡Cómo agradezco eso! ¡Madre mía! Es creo que el mejor regalo que me han hecho en la vida. ¡Joder! Bueno, pues nada. Es lo que tenemos por ahora. Y bueno, mira, los alemanes. Estamos yendo por aquí más o menos bien. A ver si terminamos con esa bolsita. Dejaré que los alemanes puedan otra vez recuperarse de territorio suyo. A ver si... A ver si pueden. Seguramente lograrán conquistar o ganarme algún que otro territorio y tal. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Eso sí, los tanques me están poniendo muy nervioso porque veo que están poniéndose en sitios que no quiero. Y quiero yo hacer ya directamente los ataques finales hacia ellos, hasta Alemania. Frankfurt, directamente un asalto a Berlín. Bueno, podéis ver los planes de batalla están siendo todos muy liosos. Bueno, ya tenemos un poco de gasolina. Ya tenemos un poquito más de gasolina. Vamos a ordenar a esta gente morir. Vamos a ver si los pueden matar un poquito lentamente. Mátalos suavemente. 42 divisiones, chaval. Qué distrozo. Qué distrozo va a ser esto. Lo bueno es eso, eh. Que les causamos unos bajas increíbles. A ver... Nada. Bueno, han recuperado el aeropuerto de aquí. No pasa nada. Vamos a ordenar que se defiendan... ...seis divisiones. ¿Estas seis divisiones de qué son? De Yagüe. Hostia, ¿dónde está Yagüe? Espérate, voy a recolocar a Yagüe que me da a mí que este tío se ha vuelto un poco tarumba. Y le tengo por ahí en un sitio donde no debería estar. Venga, vamos a colocarlo así en condiciones. Que se ponga bien colocadito. Vale, así. A ver si con eso funciona. Bueno, el enemigo está... Ya lleva el amigo... Ha coleccionado ya casi 10 millones de bajas y yo no he perdido ni medio millón, chico. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo ha podido perder tanto en tan poco tiempo? Madre mía. Y lo que va a perder ahora, eh. Porque fijaos... Fijaos la cantidad de tropas que va a haber aquí aniquiladas en un pispás. Madre, ¿quién hace los honores? ¿Quién hace los honores? ¿Los tanques? Nah, toda la infantería. Qué leches. Claro, con razón tengo... Es que tengo demasiadas tropas aquí metidas. Vamos a ordenar a estos que no ataquen. Que necesito gasolina. Y ya está. Vamos a mandar a estos aquí. Que los necesito en el frente principal. De hecho, este plan de batalla aquí... Dios, poneos aquí. Colocaos desde este punto de alanza, hombre. Vale. Vamos a dejarles a esos tíos por ahí que mueran tranquilamente. Dios santo, chaval. ¡Qué masacre! 40 reservas. ¡Aaah! 51 divisiones de infantería. ¡Aaah! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! Venga, voy a probar suerte por aquí. Ahora que están un poquito más entretenidos por ese lado, vamos a lanzar una pequeña ofensiva por aquí. Chiquitita. Que me permita ahorrar todavía gasolina. El resto puede mantenerse tranquilamente, parece. C no... Vale. Ya está. Aniquiladísimos. Aniquiladísimos, chavales. Aniquiladísimos. A ver. Que tengo el ratón que está haciendo un poco el tonto. A ver. Solo seis divisiones. Claro, con razón no cubría todo también. Ok. Venga, vamos a colocarlas de nuevo. Bueno, el suministro ya empieza a ser una mierda otra vez. Vamos a repartir esto un poco mejor. Vamos a colocarlos así para que se reparta un poco más los tanques. Y que no me hagan la puñeta de siempre. Ahora mismo supongo que la aviación me estará reventando vivo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Vamos, tema suministros. Parece que muy bien. Me encanta. Me encanta ver como un tanque medio... Uno de mis tanques prácticamente lo soporta casi todo. Eso sí, ¿eh? Se está notando su aviación ahora un rato. Les dejaré un rato tranquilos con eso. Voy a estar... Sí. Voy a dejarles un ratito ahí. Que se acostumbren a que no haya enemigos en el aire. Un rato. No demasiado. Y ahora volveré a contraatacar. Sí. Yo voy a hacerlo. Vamos a ver si puedo colocar unos cuantos cazas. Se nota que ya los cazas no puedo colocar todos los que quiero, ¿eh? Están bastante tocados también ellos. Bueno, aquí viene la ofensiva alemana. Vamos a ver qué tal. Tenemos problema de suministros ahí. Ok. Bueno, ya estamos otra vez perdiendo gasolina. Madre mía, chico. Sois unos quejitcas, ¿eh? De la gasolina. Venga, vamos a ver si podemos intentar hacer alguna apertura. A ver si les podemos abrir el culo por aquí. Qué poco ataque, ¿no? Cruce del río. Ah, vale. Vale, vale, vale. Tiene su sentido. Once días. Muy bien. Vamos a dar una ofensiva por aquí. A ver qué tal sale. Vale. Vamos a hacer la contraofensiva por aquí. A ver si le tenemos suerte y le repemos la puta cara de una vez. A ver, que se ha abierto ahí un poco el frente. Vamos a ver si hay suerte. Y no les ha dado tiempo a trincherarse. Me pregunto si funcionará. Porque tenemos problemas de gasolina en algunos lados. Madre mía, qué tirón acaba de darme. ¿Qué están haciendo? ¿Estoy atacando o están atacándome? No me queda muy claro. Uy, uy, uy. No me gusta lo que veo. Voy a parar. Voy a parar. Que me quedan cinco días de gasolina. Vale, eso ha salido bien. Por lo menos una cosita bien. Vamos a tomar esa provincia de por aquí. Que además este general, Ibrahim, ya parece que ha conseguido por fin tomar el territorio de Italia. Que está siendo muy difícil de tomar, la verdad. Venga, a ver si con suerte reventamos lo que queda aquí de esta gente. Cinco días de gasolina. Cinco días de gasolina me quedan. Venga, eh... Mira, a la mierda. Hacia Munster. A lo bestia. Vamos a ver si con eso les podemos hacer polvo. Parece que si los ataco a lo bruto, funciona. Tienen ya tanques... Parece que ya tienen unos tanques peligrosos por aquí el enemigo. No sé qué tal vamos en cuestión de recursos. Mal. Fijaos que ya estamos teniendo problemas de mecanizada. Y mira que la puse bien alta, eh. Vamos a cancelar... Bueno, vamos a bajar esto un poco las fábricas de esto. Se debe mucho también al problema del caucho. Que nos han dejado sin caucho y eso está fatal. Por lo demás no puedo tener queja, la verdad. Tenemos de todo. De hecho, tenemos un montonazo de tanques. A ver, tanque contra tanque. ¿Qué tal les va la vida? Parece que estos son capaces de perforar mi tanque. Vale, vamos a parar. Muy bien. Les hemos conseguido tomar Munster, parece. Estamos a punto de hacerlo. Eduardo, démonos de Orleans. Ah, mira que guay. Bueno, 38 días. Joder. Estamos, ya os digo, con la situación límite estamos con el tema de la gasolina. Vamos a ver si con estos cazas aquí y unos cuantos en el otro lado. Vamos a hacer un bombardeo orbital, de... nuclear. A ver si con... Perdón, orbital iba a decir. Bueno, en parte se parece. Vamos a hacer esto, a ver si funciona. Y... sí, funcionará. Ok, bomba nuclear, bomba nuclear, bomba nuclear. Os tiro bombas nucleares por todos lados. Y os vais a joder muchísimo. ¿Dónde tiene más avioncitos el enemigo? Quiero saber, ¿dónde tenéis más...? A ver, aeropuertos, aeropuertos, aeropuertos. Vale, en todos lados donde yo no puedo tirar bombas. Aquí estaría bien, en Augsburgo también. Oye, ¿y si le tiro un caza...? A ver, aquí con un bombardero de estos. A ver, ya que aprovecharemos un momentito el este. A ver si le puedo tirar una bomba nuclear aquí. Sí, toma, bombazo en Alemania. ¡Qué bonito va a ser eso! ¡Hala! Adiós, Germania. Volad en pedazos, hijos de puta. Toma ya. Ha quedado precioso. Muy bien, vamos a tener que cancelar otra vez los aviones, que ya no puedo hacer nada por ellos. Vale, fuera. Así, tener un poquito de suministro está bien. Además, ese pequeño ataque ha servido para que tengan ellos más... Esas pequeñas bombas han servido para reducirles mucho la mano de obra. Tres días de gasolina. Dos. Bombardeo atómico en Berlín. ¡Qué bonito! Vosotros, parad de aquí. No os necesito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, estos tanques van a parar. Voy a detenerlos, todos ellos. Van a quedarse donde estén. De hecho, parad todos los ataques, por favor. Creo que eso me servirá para tener un poco de gasolina. Un poco. No, pinta que no. Ya ni con esas. Bueno, han hecho su trabajo lo mejor posible. Vamos a ver si puedo otra vez recomponer un poco la gasolina. Que estoy en las últimas. La infantería le tocará su trabajo ahora un poco, ¿eh? Vale, Estados Unidos. ¿Quién más puede darme gasolina? Vamos a ver. ¿Quién podría darme gasolina? Que parece que casi nadie quiere darme gasolina. Oye, a todo esto. Tenía un espío ya capturado. Me pregunto si ya se habrá portado bien Irán. Vamos a ver si Irán me puede dar un poco más de gasolina. Vale, vamos a mejorar relaciones. Igual con eso ayuda. Vamos a ver el tema de espías. Este todavía sigue, ¿no? En curso. Si es que con lo que se tiran para rescatar a alguien... Madre mía, ya para eso no me sirve de nada. Vale, ya estoy recuperando otra vez gasolina. Fenomenal. Venga, vamos a por Endem. Están jodidos, ¿eh? Yo creo que a Alemania ya con esto le estoy haciendo polvo. A ver qué tal va el tema de las fábricas. Bueno, parece que han... Ahora ya están un poquito más recuperados de fábricas. Aquí, por cierto, los misiles estos han servido de algo porque también tengo misiles por ahí tirando. Pero no, los misiles no sirven de nada. No están funcionando ni uno. Ok, vale. Pues vamos a parar de hacer idiota con esto porque al fin y al cabo no... No está sirviendo de nada. Si se fabrican bien, si no, pues nada. Venga, o sea, yo creo que con eso los aplastaremos rápido. Me encanta. Qué forma más rápida de bajarles la organización a esta gente, ¿eh? Es que es como en plan de le tiras los tanques en estos medios que hemos hecho y es que arrasan. Arrasan todo lo que se ponga de por medio. Vamos a ver si podemos hacer un ataque a Dormund y así envolvemos sus tropas. No sé si será muy posible, teniendo en cuenta que no paran de atacar los cabrones, pero bueno. Motores a reacción, da igual, no los voy a usar. Muy bien, parece que les estamos echando ya de Dormund. Mez, ya estamos muy cerca de la línea Maginot. De hecho, estamos tremendamente cerca. Solo que, bueno, aquí el enemigo está abarrotadísimo de tropas. Y aquí están muy tocados, ¿no? Están un poco más desajustados, eso parece. Vale, vamos a colocar a estos aquí para hacer ya el último remate. Y así funcionan los frentes. No estaría mal. Ya volvemos a tener un poquito más de gasolina. Un poquito de nada, 48.000 de combustible. Debería estar dedicándome un poquito a mejorar todo lo posible eso. Ah, y este también, procesamiento de caucho. También lo necesitamos. ¿Y a qué demonios podría investigar? ¿Qué demonios investigaría? Bombardero estratégico de reacción 1. No. Nada, no se me ocurre qué poner ya. Mira, una doctrina de estas navales y a tomar viento. Al fin y al cabo de mar ya no necesito nada. ¿Qué tal van mis barcos? Por cierto, supongo que todo bien aquí, ¿no? Están ahora estos ya ahí descansando. Mira, es que monos. Mira cómo se están acumulando tropas y más tropas y más tropas. Madre mía. Venga, con pequeña microgestión de ataques yo creo que podríamos hacer algo. Estos tanques podrán pasar por ahí. No lo sé. Yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Sí, sí, yo creo que sí. Da igual los cazas enemigos que tengan ellos, ¿eh? No parece importar con los antihayos que tengo puestos. Mirad, ya hemos hecho una bonita bolsa aquí. Vamos a aplastarla. Más tropas muertas alemanas. El enemigo ya lleva 10 millones de bajas contra 600.000. Vamos, bastante bien. Bastante, pero que bastante bien. A ver, aquí ya estáis colocados, chicos. No, no estáis colocados. Pero mira, me importa un bledo. Vamos a hacer la ofensiva final aquí para ver si ya con suerte podemos juntar frentes. Porque de verdad que es que esto es un caos. Y aquí a ver qué tal les va la vida. Bueno, pues nada. Aquí intentan hacer sus cositas. Vamos a aplastarlo. Está aquí también, un poco. 57 días todavía. Todavía nada, ¿eh? Todavía tengo que mantener un poco la posición. Necesito tener un poco más de gasolina para el último empuje. Es tremendo, ¿eh? Lo que hacen unos pocos... Unos pocos... Es que es tremendo. El daño que pueden llegar a causar unas pocas divisiones de estas. La mecanizada sigue teniéndome quejas, ¿eh? La mecanizada de nivel 3. Necesitaré poner más fábricas a eso. Y reducir el bombardero naval. Bueno, mira, la bombardero naval yo creo que ya hasta incluso lo voy a cortar. Adiós al bombardero naval. Vamos a subir esto. A esto lo vamos a bajar. Porque además el antiaéreo creo que no he llegado a utilizarlo. O sí lo he puesto en algún lado. Sí, los estoy usando. Vamos a ver si con eso podemos poner un poquito más. Y cazas, cazas. Cazas necesitan una barbaridad. Llevo tiempo sin fabricar uno. Vale, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Quito esto. Estamos con lo de la... Vale, parece que esto está todo lo mejor posible. Vamos a poner una propaganda de guerra. 25 días para que rescaten a Filemón. Vale, aquí parece que está la flota alemana. Muy bien, hemos tomado esa pequeña provincia. Están sin suministros, cosa mía. Deben de estar muy ahogados aquí, ¿eh? Yo veo esto demasiado cargado de tropas. Y aquí parece que no ha funcionado lo que querían, ¿no? O... ¿O qué están haciendo exactamente? Venga, hombre, avanzad. Quiero que toméis esto ya una vez. Ya quiero unificar los frentes. A ver si con suerte tomamos Turín. Mira, este por aquí. Vamos a ver si podemos ayudar un poquito en Río. Que el ataque... Joder, fijaos. El ataque, penalizador, clima... Básicamente me lo reduce un 100%. Es muchísimo. Pero bueno. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Ya vamos ganando aquí. Venga, a recontraatacar. Aquí no puedo avanzar muy rápido por culpa de la aviación enemiga, básicamente. Me está haciendo polvos y toda la cantidad de tropas aéreas que tienen aquí. Esto tiene para... A ver, ¿los montañas tienen antiaéreos? No. Vamos a ponérselos. Aunque no vendría mal añadirle... En vez de ingenieros voy a ponerle cohetes. A ver si con eso serve. Reducimos un poquito la defensa para ponerle un poco más de ataque. Igual no funciona del todo, quién sabe. Pero aquí como no va a haber fortificaciones, tampoco me importa. Venga, voy a hacer una cosa. Voy a borrar el plan de batalla de los tanques. Y vamos a colocarlo aquí de una vez. A ver si con un golpe definitivo podríamos hacer más. No sé si funcionará, eh. Lo dudo. De hecho, parece que si lo hago, colapso el frente... Eh, no. Parece que no. Si lo hago eso, colapso la línea. Vale, pues vamos a colocar los tanques de una forma más repartida por aquí. Y le voy a poner un plan normalito de batalla. A ver si con eso funciona. Se quejan muchos, eh. De que no pueden avanzar. Hmm. Lástima no poder utilizar mi aviación ahora mismo. Venga, a ver si con un pequeño golpecito, un pequeño empuje ahí terminan con esos. Vamos. Ya queda poco para vencer a los alemanes. Ahí, ahí. Venga, darle caña. Estos tanques son una maravilla. Venga, por favor. A tomar eso de una vez. Ah, sí, venga. Que vosotros podéis, hombre. Con el apoyo de los tanques, todo es posible. Se están poniendo muy farrucos en ese lado, eh. Coño, si se han sacado los... Estados Unidos se han sacado una división de tanques y todo. Un poco mediocre, pero, eh. Mírala. Qué mona. Pero no, gracias. No puedo ponerme... No puedo permitirme más combustible. Veamos. ¿Dónde podría atacar en condiciones? Luxemburgo. Sí, yo creo que sí. Vamos a intentar hacer una pinza por aquí. No estaría mal intentar atacarles a este lado. A ver si es posible. Vale, vamos a ver si es posible hacer un daño por aquí. Quizá. Quizá es posible. Igual es una locura, eh. Porque estoy atacando con una única división a 100.000 suyas. Pero bueno. Y con ataques de río y toda la pesca. Pero bueno, mira. Parece que por aquí ha funcionado el... Aquí parece que está funcionando. Venga, vamos a ver si podemos dar un poco más de apoyo por aquí. Venga, así. Vamos a ayudar ampliando el frente por este lado. Ahí, los tanques están haciendo esos daños. Bien. Y si tomara Luxemburgo estaría genial. Mira, compañías de logística. Por fin. Bueno. No os quería, eh. Yo de verdad no quería usarlas. Pero me he visto obligado. División dolor. Va a tener que utilizar ahora otra cosa. A ver, el reconocimiento no ha venido nada mal. Pero vamos a cambiar. Bueno, el apoyo de artillería vamos a cambiarlo por... Compañía de logística. Dios santo. Qué rabia tener que estar haciendo esto. Pero bueno, en fin. Es necesario y es necesario. Venga, vamos a tomar eso rápido. Y Bitburgo también. Podría ser terrible, eh. Si les hago una envoltura aquí puede ser increíblemente doloroso. Venga, vamos a ver si hay suerte. ¿Cómo va el resto de los frentes? No he ordenado nada, así que... Bueno, por fin estos se han fusionado. Bien, esto me alegra leerlo. Toma os tirín también. Qué bien. Tenemos ahí las montañas para nosotros. Genial. Lentamente, lentamente les estamos ganando a esta gente. Venga, voy a ordenarles avanzar por aquí. Y a esto es igual. Vamos a ver si hay suerte y les podemos hacer. Joder, me encantaría romperles aquí, tíos. Cómo me encantaría hacerles un destrozo aquí tremendo. Pero parece que incluso se están retirando. No sé, vamos a ordenarles un ataque para... No... Evitar que se... Que se desvíen. Venga, Ciameth. A ver si hay suerte también por aquí. Los cabrones no paran de atacar también, que eso es una pesadez. Y no me dejan avanzar, pero bueno. Sí, eso es lo malo. Que como tampoco me dejan ellos continuar... Sí, van a escapar muchos de la bolsa, seguramente. Ah, bueno, pues no. Aún así... Aún así es un dolor, eh, lo que acaba de pasar ahí. Guau, vaya destrozo va a ser eso. Bueno, pues ahí hay un montón de divisiones rodeadas. Y mientras tanto podemos avanzar por aquí. Fenomenal. Venga, voy a dar un avance general por aquí. Y... Y estos tanquecitos míos, ¿dónde los mando? ¿Dónde mando a mis queridos tanquecitos? Vamos a ver si les podemos hacer algo... Un cruce de ríos... Es que por aquí es un rollo, porque todo es cruce de río. Pero bueno, vamos a ver si podemos saltar hasta Viena. ¿Qué tal va Alemania? Todo esto ya deberá de tener un poco más de apoyo de guerra, ¿no? Después de tal... De tal descanso que les estoy dejando. Sí, yo creo que sí. Vamos a mandar estos aviones a otro lado. Veamos, ¿dónde podría enviar estos aviones? Voy a ponerlos a este aeropuerto de aquí. Tengo otras bombas nucleares para usar. Vale, qué bien, ha salido bastante bien. Hay una... Buah, esa bolsa va a ser dolorosísima, ¿eh? Venga, vamos a seguir dando ofensivas por aquí. Mira, sin suministro, agotados... Bueno, 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 de todo. Vamos a ampliar un poquito el... También... El espacio mortífero de aquí. Sí, vamos a ampliar esto por aquí para que no puedan seguir. ¿Aquí qué pasa? ¿No podemos contra ello? ¡Uf! No, vale. Para el ataque. Para el ataque, para el ataque. Para el ataque, para el ataque. Mez no es posible. Que no, que no, que deja de atacar ahí, por favor. Que no ataques, que no ataques ahí, por favor. Para. Mira, hazte una ofensiva por aquí pequeñita. Así para reventarles la boca. Que están ahí sin suministro y listo. Muy bien. Y aquí estamos avanzándoles. Parece que ya pasamos por Bremen. Genial. Estamos ya en marzo del 1949. Madre mía, qué cantidad de guerra, ¿eh? No hemos parado, de hecho. No hemos parado, ¿eh? Prácticamente durante todo el tiempo ha habido ofensivas, ataques, guerras, salto. Otra vez sin gasolina. ¡Bah! Voy a tener que parar un momentito. Es que, madre mía, con la puñetera gasolina, ¿eh? La estamos literalmente esquilmando. Nunca he visto, nunca he tenido que gestionar la gasolina de esta manera, ¿eh? Oh, mira, qué bien. Irán me puede dar un poco más de gasolina, me alegro. Y parece que Estados Unidos no me puede dar más. Qué bueno. La India no me puede dar más. Aquí sí me pueden dar un poquito más. Pues vale, venga. Debe de haber problemas también con el tema de suministro de ellos. Algo me romperán. ¿Cuántas divisiones hay aquí encerradas? Es que soy incapaz de contarlas. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí, tío? Bueno, vamos a abrir un poquito más el cerco por aquí. A ver si... Madre mía, chaval. Aquí distruzo. Vamos a hacerles ahí como salga bien. ¿Y qué están esta gente? Atacando como locos, ¿no? Sí. Ok, bueno. Vamos tirando. Los cazas al final he sido yo el que ha perdido la guerra de los cazas. Básicamente por problemas de caucho, pero bueno. Venga, a ver si con suerte estos pueden hacer algo. Bueno, ¿qué? ¿Os ponéis a ello o vais a hacer imbécil? Venga, hombre. Tomad ese pequeño río. No veo, no veo, no veo ni siquiera cuántas divisiones debe de haber ahí. ¡Madre de amor hermoso! ¡Madre de amor hermoso! Pero ¿qué es que...? A ver, a ver. 17, 25 chinas, 26 de China comunista. Mira, ni se ven. Es que prácticamente ni se ven. Venga, vamos a borrarlas. Vamos a borrarlo. Vale, venga. Fuera. A tomar viento. Adiós. Adiós. Adiós, muy buenas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía, tío! ¡Dios! Le ha arrancado 73. ¡Dios! ¡Madre mía, qué masacre! ¡Madre mía, qué masacre! ¡Qué masacre! ¡12 millones que llevan! ¡12 millones y nosotros ni siquiera hemos perdido un millón de tropas! ¡Ni siquiera hemos perdido un millón de tropas, tío! ¡Es increíble! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos a bombardear esta zona un poco más! ¡Vamos a ponerle otro bombazo nuclear a Alemania! Bueno, y si no, que bombarden lo que puedan. Que creo que tampoco pueden... ¡Ay, tío! ¡Es que no tengo días! ¡Ah! ¡Joder! ¡Quiero gasolina! ¡Dame gasolina, por favor! Estoy como en la canción esa. Dame más gasolina. Dame más gasolina, por favor. Venga, vamos a darle un poco de velocidad para ver si, con suerte, subo un poco la gasolina, tío. Necesito gasolina, por favor, déjame en paz. ¿Y aquí qué pasa? ¿No lo conseguís? No, nada, aquí no funciona. Aquí las batallas no funcionan. ¡Ah, Dios! Están siendo muy cansinos en muchos sitios, la verdad. La batalla está siendo carnicera más no poder. Pero es que podría ser mucho más carnicero si no... Si quisiera, pero es que no puedo por culpa de la maldita gasolina. Es que me está haciendo polvo eso, tío. Me está jodiendo la vida. Podría haber terminado ya con Alemania hace ya un buen rato, pero bueno. Si no fuera porque no puedo hacer avances... Que estoy aquí mendigando gasolina. Que flipáis. Yo creo que nunca he tenido que estar recurriendo a la gasolina de esta forma tan... Tan ridícula, macho. Porque es increíble. Vamos a ver si podemos ponernos por aquí. Yo qué sé. A ver... La Aya también está suicida, eh. También te digo. Está lanzando ataques como si no hubiera un mañana. Voy a ver si puedo recuperar un poco de gasolina al menos. Algo. A ver, aquí qué tal si me coloco aquí. ¿Tienes problemas de suministro? Un poco, ¿no? Mira, a la mierda. Vamos a hacer un ataque pequeño a ver si funciona y le rompemos más. Igual, con suerte, tenemos ahí algún sitio de depósitos de gasolina o algo. Cinco días. Siete días. Bueno, vale. Vamos bien. Y aquí parece que les estamos rompiendo. Venga, venga. Hanover, ya cae. Bien. Qué batalla, tío. Qué batalla. A ver, Japón no me va a servir de mucho. Resistencia a la ocupación. Ah, vale. Sí, vamos a ver esta zona que es nueva al fin y al cabo. El reino de Holanda. Pues sí, se pone muy enfadadito. Venga, vamos a poner una ley marcial para que se calmen. Mientras avanzo por Alemania y ya está. Bien. Ahora volvemos a tener un poquito más de gasolina. Ok, fenomenal. Me encantaría apoyarle con algo. Pero no puedo. No puedo apoyarte con nada. Te voy a andar unos 400 cazas de estos por darte algo. Y a ver qué tal. Venga, a ver. Parece que ya hemos tomado Hanover. Tropas arrinconadas, por favor. Iniquiladlas. No quiero más que terminar ya de una vez con esta gente. Matadlos a todos. Me gusta escuchar la manda sonora antigua del juego. Espérate, que esto es una locura. Para, 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 para. No ataques, no ataques. No ataques con eso. Refinado de combustible. Esto puede que se me salve bastante. Me ayude un poquito. Suerte que he hecho bastantes refinados. Bueno, suerte que he estado haciendo bastantes procesamientos de petróleo al principio de la partida. Eso fue, creo que, salvador ahora y decisivo. Muy bien. Tomamos Hanover. Sí, Hamburgo bien. Todo bien. Guay. Vamos, vamos, vamos. A tomar Kiel. Ya está. Esto ya empiezan a ceder. Uy, qué bajones tiene esta gente, ¿no? ¿Cuánto ya han conseguido rescatar a Filemon? Sí. Vale, pues venga. Sigue dando mierda con... Ah, no. Claro, es que no tengo red de espionaje. Porque por culpa de estos subnormales que han sido capturados... Es que nunca paran de capturar a esta gente, eh. Ya lo digo. Qué pesadez. Yo quiero meter propaganda y no me dejan. Venga, este Filemon, que tú eres un artista para meter propaganda y mierda. Vamos. Fenomenal. Aquí les hemos envuelto. Vamos a... A tomarlo todo con estos. Y al fin y al cabo esto no es nada. Muy bien. Cuando terminemos con los alemanes, ¿quién más queda por reventar? Oposición mexicana. Anda, no me jodas. Y China King. Bueno. 10 millones, chaval. 10 millones de alemanes muertos. ¡Wee! Bueno, aún así, si derroto a los alemanes aquí ya... Prácticamente la guerra es mía. No sé cuánto le queda al Gran Reich alemán. Poco. Bueno, ahí vanos. Parece que todavía le queda pelea por hacer. Veamos. Lo voy a mandar a este. La ofensiva de tanques esta ha sido dolorosa. Y mira, lo bueno es que gracias a que... Bueno, he conseguido refinar un poquito de gasolina. Parece que ha servido un poco para tener algo más de recursos. Eso sí, parece que de suministros ya volvemos otra vez a las andadas. Al final la puñetera compañía de logística. Mira que la... Mira que no quería, ¿eh? Mira que digo no, no quiero. No la quiero. Coño, Japón está haciendo logros ahí. ¡Guau! Y nosotros, bueno, ahí vamos. Haciendo nuestras cositas. Y a esta gente haciendo lo que no quiero que haga. Que es irse por aquí de parranda a tanta gente. Pero bueno. Venga, hacia Copenhague. Bueno, un ataque de desembarco con tanques no es buena idea. Pero... Oh, bueno, parece que no tengo problema. No hay penalizador. Muy bien, pues nada. Fenomenal. Alguien más de arriba. Ni hago fábricas, ni hago tanques, ni hago nada. No necesito. Vale, venga. Aniquilad, por favor. Acabad con todos ellos. Vale. Muy bien. Muertos, mataos. Más muertos por aquí. ¡Hala! Copenhague cayó en un pispás. Y así ya nos quitamos de en medio un frente de batalla que no necesito. Fenomenal. ¿Quién se atreve? Gana. Muy bien. Sorte que no estoy usando mucho caza ahora. La verdad es que ahora estoy escatimeando mucho en cazas. Pero mira, voy a tirar unas cuantas bombas nucleares. Que para eso las tengo. Veamos. Voy a colocarme aquí. Muy bien. Tengo superior en nada aérea. Ok. Pues vamos a ver. Te tiro una bomba nuclear aquí. Otra aquí. Alemania. Otra aquí que te tire otra bomba nuclear. Aquí que te di. Aquí que te enchufé. Este se fue a la mierda. Lubeck también se va a la mierda. Y... ¿Qué más podría bombardear por aquí con este área? Eh... Tienen mil y pico aviones en esta zona. Pues venga, a tomar viento. ¡Payum! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es de ver eso, eh! Bueno, ahora sí. La humareda se va. Que no veo nada. Ahora mismo no veo nada. Vamos a ver si... Cuando se quite la humareda... Vale, genial. Les tenemos ahí rodeados. Sí. Vamos a rodear un penito de ejército aquí también. Vale, muy bien. Desbordados, rodeados... Procesamiento de caucho. Fenomenal. Así tendremos un poquito... Se acabó nuestra gasolina. Se acabó nuestra gasolina. Vale. Vamos a parar. Vamos a parar esa ofensiva por aquí. Ah, bueno. Y también se debe a esto. Vale. Para, para, para. Aquí. Ya. Bien. Venga. Otra vez. A llenar gasolina, por favor. Que se debe sobre todo a eso. Madre mía, chicos. Y es que estamos a cero. Literalmente estamos... Demandando una gasolina. Joder, chico. En fin. Bueno. Al menos las bombas nucleares se han servido para lo que tenían que hacer. Parece que el resto se mantiene ahí un poco, ¿no? A ver si ya con tomar Alemania... Bueno, Germania ahora es. A ver qué tal. ¿Te has quedado Alemania? Muy bien. Los espías voy a tener que cambiarlos de sitio, me imagino. Sí, efectivamente. Tengo que cambiarlos de lugar. Vamos a ponerlos aquí a meter mierda. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos machacarlos por aquí rápidamente. Yo creo que mi división de tanques básica podrá... Joder, es que tío... Es que los mejores momentos son 700 y pico de ataques, ¿sabes? Es que ¿dónde te has visto eso? A ver, mira, ya son rangers. También tienen rasgos rangers ahora. La verdad es que la ofensiva está siendo ya... Suicida, barra kamikaze, barra de todo, ¿eh? Ya es en plan a la muerte. Uh, mago de la logística. Qué bien me viene esto. Uh, vale. Esto me ayuda mucho. Bajará muchísimo la logística. Ah, genial. Qué bien, qué bien. Y a ver, tú, que no tenía mucha gran esperanza en ti... Vamos a poner la endocrina defensiva. Vale. Tengo aquí a los generales también más olvidados, la verdad. Bueno, este es de los mejores. Y ya, güey, no sé si ha ganado algo en todo este tiempo. Bech, nada que me importe. Venga, a ver si con suerte pueden reventar a estas divisiones de por aquí. Ay, bueno, hemos tomado la capital alemana. Ya, ya, ya ese es un punto a nuestro favor. Muy interesante. Vamos a ver si podemos reventar por aquí. Hacia Straldlund. Muy bien. Vamos a poner fuerzas especiales, muy especiales. Para que al menos las tropas que tenemos por aquí, pues que sirvan de algo. Los paracaidistas voy a dejarlos tranquilos. No voy a utilizarlos porque es que no... Ni siquiera se me ocurre qué demonios... ¿Dónde demonios usarlos? Vaya, aquí parece que tiene mucha resistencia. Vale. Bueno, por lo menos aquí los reventamos vivos. Bien, me alegro. Quiero envolver esto como sea. Vamos a ver si podemos... ¿El resto del país cómo va? Bueno, pues en llamas. Bueno, tirando. Otra vez, la gasolina está por los suelos. Que es como... Más miedo no me puede dar. Consumo de gasolina que estamos teniendo ahí, pero bueno. Ojalá pudiera ganarles aquí. Nueve divisiones blindadas ahí. Madre mía, qué brutalidad, ¿no? Son cuatro días que me quedan. A ver si con suerte esto lo reventamos a tiempo. Tres días. Alemania todavía se resiste por aquí, parece. No le apetece... No le apetece ganar... No le apetece, ¿eh? No. Por aquí no parece que esté muy por la labor de rendirse. ¡Aaah! ¡Dios! Vale. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar todos los planes de batalla por ahora. Un momento. Descansemos. Vamos a descansar. Que es que... Que está siendo la cosa terrible. Ya, esto es... Esto es el horror. Ya, directamente. Vamos a hacer que todas las tropas paren. Un alto completo. Supongo que ahora me podrán contraatacar alguna que otra zona. ¡Hostia puta! ¿Y esto por qué está tan mal? Mira, pues nada. Ya sé dónde dejar los paracaidistas. Mira tú que por dónde. ¿Qué demonios? ¿Por qué han hecho esto así? ¿Te han dejado esto tan mal? Ya, aquí qué tal. Vamos de subministro. Mal, ¿no? Me imagino. Veamos, esto está hasta arriba también de tropas, parece. Es que esta es la... Ya está en la Maginot, ya, prácticamente. Aquí estamos enfrentándonos en la Maginot. Esto ya es lo que hay. Venga, más de estas descoltas de convoy, que no me interesan lo más mínimo. A ver si podemos recuperar otra vez la gasolina, porque estamos muy, muy mal. ¿Y cómo han dejado eso abierto tan mal, tío? Ay, ¿por qué hacen 18 divisiones en un solo sitio? Ah, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¡Dios! ¡Tíos! Joder, no es tan difícil. Estos son imbéciles. Vamos a ver, otra vez. Madre mía, muy bien han entrado por Berlín, pero luego la que... Si no me doy cuenta de ese asunto, madre mía, la que me montan. Venga, reorganizaos de una puñetera vez. ¿Cómo dejáis eso así, por favor? Que hacéis 18 divisiones en un mismo sitio. Bueno, mira, vosotros incluso lanzaros al ataque. A ver si con suerte podéis hacer una ruptura. Posiblemente sí. Posiblemente. Sí, vale. Veamos, vamos hacia Frankfurt. Con fortuna igual tenemos suerte y podemos hacer aquí un destrozo de los buenos, quizá. No, espérate, vosotros... Ahí, venga. Voy a tener que dirigir manualmente, venga. Cinco días que tengo gasolina otra vez. Bueno, ahí vamos. No me dejan tiempo para reorganizarme mucho, pero bueno. Compañías de logística, genial. A ver si vamos a seguir subiendo la logística. Venga, esto está siendo muy peligroso por aquí y no me gusta nada cómo está el asunto. Ok, si ya se están colocando por allá. Venga, vamos a lanzar una ofensiva por aquí ahora. Ojalá pudiera funcionarse más, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si podemos romperles el culo de esta forma. Pinta que sí, pinta que viva bien la cosa por aquí. Muy bien, vale. Algo... una cosa positiva. Una cosa negativa es que hemos vuelto a perder Kiel porque esta gente es idiota. A ver, ¿qué os pasa, chicos? De verdad. ¿Qué os está pasando con este asunto? Mira, voy a tener que ordenaros a hacerlo a lo bruto porque de verdad que es que si no, no entendéis. Bueno, por aquí vamos a hacer una buena bolsa. Si funciona, claro. Que pinta que sí, pinta que esto lo tenemos. Vale, pues nada, todos estos ya están arrinconados. Genial, vamos a aniquilarlos. Ni siquiera voy a dejarles tiempo a que pierdan el suministro. Vamos a acabar con ellos ya, que si no... Es como la peste esto. Ala. No, 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 no. Muévete aquí. Madre mía, ¿eh? Qué cantidad de bajas que puede haber aquí. Nosotros ya llevamos un millón de muertos y ellos ya 16 millones. Dios, qué destrozo, tío. Bueno, vale, hemos conseguido echar para atrás a esta gente. Bien, me alegro. Bien, me alegro un montón de lo que estoy viendo por aquí. Venga, a ver si con suerte les podemos retener por aquí un poco más. ¿He vuelto a perder Alemania? Sí, he perdido Alemania. He perdido Germania. Ok, vamos otra vez a intentar recuperar Berlín. Que no me sorprende teniendo en cuenta la situación, la verdad. Oye, ¿perdiendo ya con tantos millones de hombres les queda algo? Porque eso es... No sé, me está asombrando. Es que mueren un montón de millones. Aquí no he conseguido hacer nada, ¿no? Exitoso. Venga, vamos a ver si con suerte una pequeña ofensiva por aquí funciona. Y aquí ojalá pudiera hacer algo más, pero... Se ve bastante difícil. Vamos a ver si una pequeña pinza por aquí para machacar esas tropas que no sé ni de qué son. ¿Australianas? ¿Las Indias Orientales? No sé qué serán. No, tú no sales de ahí. Tú de ahí no sales vivo, te lo aseguro. Hay un montón de divisiones ahí atrapadas. Vamos, estáis más muertas. Y aquí, mira, el Judo del Dormund. Madre mía. Qué desbord... Madre mía, qué desbordamiento de tropas que estamos haciendo ahí. Guau. Vale, muy bien. Vamos para acá. Vamos, vamos, vamos. Aniquilad. Muy bien. Vale, ya está. Una pequeña victoria para nosotros. Germania está a un paso, pero va a estar bastante bien protegida. Vamos a intentarlo, pero vamos. Además, con tanques es difícil atacar una ciudad, pero bueno, quién sabe. Con estos super tanques que tenemos, que prácticamente se están haciendo todo... ¿Cuántas bajas llevarán estos tanques? Lástima que no haya recuento de ello, pero es que están haciendo unas masacres... Que no tienen... Vamos, es exagerado. ¿Qué destrozo están haciendo? Otra vez sin gasolina. Me cago en... Nada, nada más no tengo forma de recuperarlo por ahora. Bueno, ahora vuelve otra vez a salir, pero enseguida se irá. Madre mía, cómo está la gasolina. Bueno, hemos recuperado otra vez a Alemania. A Germania. Aunque yo creo que durará poco ese asunto, porque vamos... Uh, bueno, pues no, la hemos mantenido. A ver, más sitios donde pueda provocarles algún destrozo masivo de tropas. A Nancy, esta zona es todo fortalezas, así que olvídate. Esta zona es imposible de pasar. Quizá... Bueno, mira, aquí ha funcionado y hemos arrinconado un montón de divisiones. Qué bien. Pues nada, a morir todas. A morir tocan. Y aquí, ¿qué tal vosotros? ¿No lográis avanzar? Venga, hombre, por Dios. Por favor. Decidme al menos que sí. Un ataque de algo, tío. Hacer algo. Quiero Venecia o al menos... ¿Qué pasa? ¿El problema de suministro o algo o qué? No, 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 no. Venga, ya está. Ya lo tenéis un poco, tío. Si aquí además no hay penas tropas. Vale, a ver. A Bolzano o tú. A estas dos vamos a atacar por aquí para apoyar. Estas van a atacar a montaña enseguida. Vale, recuperamos Venecia. Genial, eso es bueno. Dios mío, qué guerra esta. ¡Otra vez! Te odio. En serio, te odio, te odio. Te odio, Filemón, te odio. Es que ya van dos, tío. Ya van dos. Y es que se tira la media vida para esto. Para luego ir a recuperarle otra vez. ¡Ah! ¡Qué gente! Bueno, veamos. ¿Cómo lidio con esto, tío? Si es que son millones de cazas, millones de todos lados. A ver si un poco... A ver qué tal en gasolina. A ver si alguien más me puede ofrecer algo. Parece que me ofrecen menos incluso. Joder, Irán. ¿Qué te pasa, Irán? ¿Por qué me odias tanto? Venga, hombre. Pórtate bien conmigo, hombre. Igual que yo qué sé. ¿Quién más puede darme gasolina? Irán, Irak. Ok, Irak. Vamos a ver si Irak me puede aportar un poquito más. Dios, qué tío consuelo, qué sombrero. Y ya empezo a quedarme sin mano de obra. A toda leche. Bueno, vale. Hemos ganado Venecia. Eso está bien. Malo es que tenemos... Joder, cuántas aberturas tenemos aquí, ¿no, chicos? Tenemos demasiadas aperturas. Nueve tanques aquí que no... No sé qué hacer con estos nueve tanques. Es que nada más no tengo forma de hacer nada con ellos. Venga, vamos a moverlos para acá. A lo mejor, si con suerte... Los podré utilizar bien para alguna... Sí, va, pequeña. Vamos. ¿Dónde podría reventarles la puta boca a estos alemanes? Aquí parece un buen punto. Así, poquito a poco, los reventamos. A ver si con suerte, yo qué sé, podemos abrirles el canal por otro lado más. No, los tanques, los tanques. A ver si con suerte, yo qué sé, porque está claro que por aquí no iba a servir de nada. Vamos a quitar este frente de batalla que no sirve de nada. Uy, 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 cuidado, que aquí peligra mucho una situación muy mala. Aquí tenemos una situación mala. Vale, vamos a calmarnos ahí porque de verdad que... Como me tomen esta parte... Jacobo de Lighting Silvestre dio barro por el Red Baron. Ah, vale. ¿El barón rojo? ¿En serio? ¿Está aquí el barón rojo? Venga, una pequeña ofensiva por aquí, a ver si hay suerte. Aunque sea un poco discreta, por favor. Nada, más tropas de los aliados que no quiero. Ok, vale. Por aquí parece que vamos bien. Vamos a avanzar por este lado. A ver si rompiendo este puente, cruzando ese río, podemos hacer más daños. Y mira, creo que tengo una posibilidad de ataque muy buena por aquí. Vamos a ordenar a estos dos tanques avanzar por aquí. A estos por aquí. Y a estos, en cuanto me dejen en paz, vamos a atacarles. Bien. A ver si hay una posibilidad de hacerles otra envoltura por ahí. Madre mía, qué guerra es esta, tío. Qué pelea. Venga, avanzad. Vamos a ver si hay suerte y tenemos posibilidad de hacer algo. 31 días tengo de gasolina. Bueno, vale. Hemos conseguido hacer aquí una... Una bolsa. Genial. Vamos a aniquilarlos de una vez, que no quiero ni... No quiero ni perder tiempo en ellos. Venga, matadlos, matadlos, matadlos. Matadlos a todos. Ala. Más tropas. ¿Cómo puede quedar tropas británicas? La verdad es que me estoy haciendo... Me hago esa consulta. ¿Cómo demonios han podido tener todavía tropas británicas? Si no quedan... ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? ¿Las Malvinas? ¿Las Malvinas de quién son? Son alemanas. ¿Qué le queda a esta gente? Mira, mira, qué cantidad de divisiones han colocado ahí. Madre mía. Y aquí como le metan en guerra, va a ser unas risas. Va a ser unas risas que te cagas. Solo que el Imperio Mexicano, pues... Ese sí que me va a molestar luego tomarlo, pero bueno. El que importa sea Alemania. Cuando aniquile Alemania, se acaba la historia. Venga, vamos, vamos, vamos. Poco a poco. Venga, poco a poco. Dándoles acoso y derribo. ¿Estos ya han llegado donde quiero? No. Vale. Aún así, vienen bien donde están ahora mismo en la situación. Vamos a colocarles aquí. Y a ver si con fortuna... Hacen algo útil por aquí. Venga, vamos a ver si les puedo ordenar moverse así en este modo para ahorrar gasolina. Guau, qué batalla, tío. Qué batalla. Termina siendo desesperante ya, eh. Ok, voy a ver si con un ataque por aquí, que hay tropas que yo no sé ni cómo les queda algo. Estas tropas están aniquiladas prácticamente. Si no tienen nada. No tienen ni organización ni nada. Vamos a tomar Rostock. Venga, a por ellos. Voy a intentar rodearle. Antes de que puedan hacer nada. Vale, ya está. Rostock es mía. Guay. Vosotros ya estáis recuperados un poco. Vale, tenemos un poco de gasolina. Poquísima, pero tenemos algo. En fin, venga. Ofensiva. Otra vez. Al asalto. A ver qué tal lo hacéis, chicos. Vamos. De hecho, le voy a lanzar ataque de fuerza para que tengan más ataque. A ver si con eso lo reventamos con más facilidad. Uy, qué poca gasolina, por Dios. Proceso de cien. Viento de caucho mejorado. Bien, me alegro. Vale, hemos desbordado. Oh, Dios, qué desbordamiento. Madre mía, chicos. Esta Alemania aquí distruzó, chavales. No es nada, eh. Pero aunque yo esto lo estaba haciendo en plan ya. A los yolos, ¿sabéis? De ser que era un suicidio. O al menos pensaba en eso. Pero es que esto está siendo mucho mejor de lo que creía. Esto está siendo una aniquilación. Una guerra tan salvaje. Qué cantidad de bajas, tíos. Qué cantidad de bajas. Es que es demencial. Nunca pensaba que a Alemania le podría hacer tanto destrozo en tan poco tiempo. Porque además nos llevamos ni... Creo que llevo un año de guerra, como muy mucho. Mira, vamos a intentar envolver a estas, que creo que están muy débiles. Y creo que aquí hay una posibilidad de destrozo muy importante. Vamos a ver si hay suerte. Y le ataco por esta parte y le arrinconaría un montón de divisiones aquí en el medio del... De la... Sí, yo creo que funcionaría. Esperemos que funcione. Porque vamos a... Tengo que atacar desde varios frentes. Lástima que estos se hayan entretenido haciendo el imbécil. Pero bueno. Vamos a atacar por aquí. Estos por aquí. Que ya los tenemos. Vale. Vale, 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 vale. Funciona. Por ahora está funcionando. La gasolina todavía se mantiene. No sé cómo lo ha hecho para mantenerse, pero se está manteniendo. Venga, tío. Por favor. Acaba con ese lugar. Claro, es que tiene una fortaleza de nivel mil millones. Venga. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Fortaleza también bestia. Ok. Nada, nada. Tengo que intentar romperles aquí cerca de Zurich. Vamos a ver si puedo mandar tropas a defender eso. Esta división... No sé. Bueno, vamos a ordenar avance de todos. De Yagüe y demás. A ver si con suerte... No. No tiene pinta de que eso vaya a ganarse. Que bueno, mira. Que también tengo otra idea. Que si tomo Zurich es otra victoria. Para mí. Ahora que lo pienso. Así que vamos a... Vamos a virar ahora hacia Zurich. Que le eches. Hacia Zurich. Que le eches. A ver si me dejan un momento en paz. No parece que estén por la labor de dejarme en paz. Parece que están atacando con todas sus ganas aquí. Yo creo que se lo están oliendo ya el daño que les puede causar ahí. Venga. Vamos. A la ofensiva. A total. A ver si con suerte atacamos con tomar Zurich. A lo mejor les podemos hacer un daño terrible. Porque aquí les podemos hacer una envoltura... De las dolorosas. Vale. Venga. Vamos hacia Zurich. ¿Cómo pueden resistir tanto en este sitio? ¿Qué tienen? Porque tengo tan poco ataque aquí. ¿Será por el cruce de río o no? Sí. Debe ser eso. Venga. Vamos a tomar Zurich. Como sea. Es una pelea muy dura esa. Pero bueno. Ya está. Ya ahí les he sobrecargado. Bien. Madre mía, chico. Es ir aquí. ¿Has visto la cantidad de tropas que se vienen? Agente enemigo convertido. No me digas. Guau. Por fin una alegría. Bueno. Da igual. No. Tampoco puedo permitirme lo ponerme. Como solo puedo ponerme dos espías. Soy el maestro espía de mí mismo. Tendría que crear mi propia facción. Pues igual lo hago. Nueva Honduras. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo lo llamo a esto? No. Bueno. Es que tampoco creo que pueda crear una facción. ¿No? No se puede crear sin tener espíritu nacional para hacerlo. Nada. No puedo crear facción. Así que no puedo ponerme más espías. Un asco, eh. La verdad es que los espías hay cosas que no me convencen nada de ellos. Y es el tema de que es que prácticamente solo funcionan muy bien para los aliados. Porque para el resto de países es bastante mierdecilla. De hecho, a la Unión Soviética yo creo que no les sirve de casi de nada. Tío, ¿cómo habéis perdido de perder otra vez Rostock? Joder. ¿Pero qué pasa aquí con las divisiones? ¿Qué están haciendo? ¿Continuamente están retirándose? ¿Qué hacen? No lo entiendo. Vale. Ya está. Por fin. ¡Guau! Vaya envoltura. Además, son toda la zona en la que tienen fortalezas. Genial. Pues nada. Vamos a empujarlos más atrás para que no puedan salir de ahí. Vale. Con eso yo creo que ya les tenemos. Madre mía, qué guerra. Por Dios. Qué guerra dais. A la Lube que otra vez reconquistada. Rostock. Venga, vamos. Que es que parece que si no estás atento aquí se queda la cosa desprotegida o lo que sea. Y no reaccionan bien. ¿Cómo habéis hecho? ¿Cómo habéis logrado? ¿Cómo habéis logrado eso, campeones? Madre mía. Vale. Pues eso es malo. Tener tropas rodeadas ahí es estúpidamente malo. Ok. Pues sí. Hemos perdido un montón de tropas ahí tontamente. Ay, joder, chicos. No puedo dejaros nada bien, eh. Bueno, a ver. Que por mí hay que perder unas tropas envueltas ahí. Con todo lo que le estamos haciendo. Como que el balance es bastante positivo. Pero bueno. Venga, vamos a movernos un poco más para acá. Hay que llegar hasta Viena. Es lo malo. Lo malo es eso. Que tengo que ir hasta Viena y eso va a ser... Uf. Han debido a lo mejor deshacerse. Mira, 24 divisiones aquí metidas. No me sirven de nada. Han debido aflojar un poco el frente por esa envoltura. Y ahora, bueno, pues nada. He perdido un montón de tropas ahí tontamente. Uf. He perdido muchísimas tropas, es decir. Nada. Están muertas. Esas divisiones están muertas. Además, no paran de atacarlas. Nada. Están muertas. No puedo hacer nada por ellas. Venga, un último empuje, por favor. Venga, ya está. Voy a ordenarlo a lo bruto. A lo bruto. Vamos a ver qué pasa. Otra vez Rostock perdido. Bueno. Es que tienen un montón de divisiones ahí, ¿eh? Venga, da igual. He perdido ahí un montón de divisiones. La verdad es que ahí el... Mi colega... Uf. Uf. Duele, ¿eh? Duele. Lo que me han hecho ahí duele. Y... Pop. Adiós gasolina. Vale. Se acabó la gasolina. Ya no tenemos gasolina. Y ya está. Fuera. Ya no hay gasolina. Bueno, por lo menos acabamos de hacer unas cuantas envolturas más. Y parece que ha funcionado un poquito, más o menos. Sí. Se acabó la gasolina. Ay, Dios. Dios, qué pesadez. Me estáis amargando la vida. Nadie, nadie, nadie. Absolutamente nadie me da gasolina ya. Ya la única gasolina que puedo hacer es la única que puedo fabricar yo, parece. Y no tengo sitio siquiera para construirla. Bueno, mira, en Londres. Venga, vamos a poner aquí a hacer gasolina como si no hubiera un mañana. Bueno, ya es tarde, pero bueno. Vale. A ver si con eso, por lo menos, arreglamos algo. Les ordenaré ahora a todos que se paren un rato, porque de verdad que me estáis desesperando. Nada más es que la batalla, si están endureciendo tanto estos alemanes, madre mía. ¿Qué están haciendo ahí? ¿What? Para, para, por favor. Que no sé qué cosa... ¿Qué demonios era eso? ¿Qué demonios era eso? Ok, bueno, más o menos ha funcionado en parte... ¡Han vuelto otra vez a hacer lo mismo estos subnormales! ¡Adiós! Me estáis cabreando. Han vuelto a hacer lo mismo. Madre mía, qué pesadilla, joder. ¿Queréis dejar de dejar ese hueco desprotegido? ¿Por qué lo harán? Y esto es a ver si se mueren de suministro. Venga, poco a poco. Venga, a Moolhausen. A ver qué tal. Bueno, ahí vuelvo a recuperar suministro otra vez. Ya me están... Tienen desesperados, de verdad, ¿eh? Con este tema. Japón, ¿cómo te va la vida a ti? Bueno, ahí van, haciendo sus cositas. Yo, bueno... Madre mía, lo de perder todo ese territorio de los marroquíes sí que me ha jodido, ¿eh? Del marroquí sí que me ha jodido que me hayan quitado tanto. Y estos deberían de ahogarse en breves en suministro y en sangre, pero bueno. Bueno, vamos a deshacer todos los planes de batalla otra vez para volver a reorganizarlo. Porque con tanto lío que ha habido... Estamos tan cerca de Viena, tíos. Ah, estoy tan cerca de Viena. Tan cerquita, tío, tan cerquita. Y nada, estos son subnormales profundos. Es que me cago en vuestra puta estampa, tío. ¿Cómo...? ¿Por qué demonios hacen todo el rato lo mismo? ¿Por qué todo el rato están continuamente dejando esto libre? No entiendo, no me lo explico. Yo no sé por qué este hueco todo el rato han estado dejándoles protegido a la IASOLA. Claro, no te das cuenta y hala, mira la que te lían. Joder, tío. Es que no hay manera, así no hay forma de hacer las cosas. Venga, a ver si con suerte... Es que mira, mira, no han dejado nada protegido esta zona, macho. Puta ida de los cojones y sus tonterías, macho. Qué rabia me da. Vamos a tener que... Es que, lo he dicho, tengo que poner a alguien ahí ya directamente, exclusivamente, a pelearse aquí. Porque si no, los muy restrasados se vuelven aún más retrasados mentales y empiezan a hacer estúpido. Porque no tiene otro nombre. Hola, soy idiota y empiezo a hacer gilipolleces y me dejo todo en la frente descubierto. Venga, suerte que tengo más compañía de logística. Venga, más, más, más. Hala, venga. A ver si con este consumo de suministro y de combustible ya por lo menos salgo un poco más bien parado. Fíjate. En Alemania también está un poco el yolo, eh. Los tíos atacando como si no hubiera un mañana. Uh, mi tele se va a... ¡Uah! Mi tele se quiere apagar. No, ya. Vamos. A ver si con suerte podemos ir hasta Viena. Han recuperado Alemania, ¿no? Ay, han recuperado otra vez Berlín. Mira, me habéis aburrido ya. A la mierda. Vosotros, imbéciles. Que no tenéis otro nombre. Iros aquí. Y conquistar hasta aquí, por favor. Ya que no podéis hacer otra cosa más útil. Iros de ahí. Que no servéis para nada. Vale, esto ya está en sin suministro. Venga, se acabó la historia. Esto ya se acabó. Venga, ven. Ahogaditos, bien envueltos. Y ala, para envuelver. Venga, a matar a todos. Encima, como tienen fortaleza de nivel 10 de la zona, es dolorosísimo luchar ahí. ¿Y aquí qué tienen? ¿Tienen un tanque Maus? ¿Qué es eso? Venga, hasta que lleguen los refuerzos. Eso es por lo menos... Lo bueno es que estoy recuperando. Estados Unidos... Estados Confederados de América ha cambiado su nivel de autonomía de comisionado a protectorado. Ah, vale. Bueno. Ok. No me importa. Ahora mismo me importa ganar a Alemania. Y me están siendo muy pesadillas ganarles, la verdad. ¿Os queda suministro aquí o algo? No lo entiendo. ¡Wow! Acabo de ver mucha batalla... Mucha cosa de... 20 millones, tío. Que llevan 20 millones de bajas. Llevan 20 millones de bajas. ¡Hola! ¡Buenos días! Ni la Unión Soviética, tío. Ni la Unión Soviética... Sufre tantísimo. Bueno, aquí ya me están empujando otra vez para atrás. Malo. Eso es malo. A la mierda. Otro ataque. Venga. A ver si podemos contraatascar y ganar algo terreno otra vez. En Venecia me han echado también. ¡Qué malo! Venga. Portaviones de escolta ya. Eso realmente me importa una mierda. Pero bueno. Y como no hay tecnología ya que se me ocurra que puedan servir... A ver hacia... ¡Ay! ¡Qué tirón! Venga. Llévalo hacia ahí. Vale. Venga, por favor. Aniquiladlos. 56 divisiones de infantería en un solo sitio. Por Dios. Es que qué masacre. Qué masacre. Qué masacre se va a montar ahí. A ver si con fortuna ya los podemos aniquilar de ahí y quitarlos de encima. Me han echado brutalmente de aquí. Venga. A ver si con suerte volvemos a recuperarlos. Adiós la gasolina. Chao, gasolina. Ha sido un placer conocerte. Prácticamente una división mía de tanques barre a las suyas, eh. Si no fuera por mis plantillas de tanques no estaría logrando todo esto. Pero bueno. A la refina de combustible. A todos ahí aniquilados ya de una vez. ¿Sí? Venga. Que yo creo que eso también me ha hecho perder mucho terreno. Venga. Combustible a tope ya. Genial. Yo qué sé. Voy a poner cazas de la reacción. Que no los voy a sacar de todas formas. Porque no me compensan. No tengo gasolina para ellos. Pero... Venga. Vamos a seguir metiendo más leña en el fuego. Uy, no. Este no. Tú quita. Tú no te quieres. A ti no te quiero. A ti japonés. Quédate con los tuyos. Que ya bastante tengo. Con lo mío. Y voy a hacer una cosa. Voy a reorganizar completamente estos planes de batalla. Porque aquí hay, por ejemplo, un frente de batalla rarísimo. Y ahí veo muchas cosas rojas también. Que creo que son varios frentes superpuestos. Yagües ha quedado sin qué hacer. Pues nada. Vamos hacia Alemania. Por aquí. Y ayuda un poco, compañero. Ayuda un poco. A ver si con suerte... Les podemos aplastar ya de una vez. Porque estoy aburrido de ellos, eh. Te lo juro. ¿Y este tío dónde está? ¿Cuál es su plan de batalla? Ah, ya lo veo. Vamos a avanzarles por aquí. Ya me quedan 142.000 hombres. La verdad es que la mano de obra está ya... Tocada. Lo bueno es que todavía estamos ganando... Recuperando gasolina. Pero bueno. Y esta gente no tiene nada que hacer contra mis tanques. Nada. Absolutamente nada. Nada, los aplasto. Los aplasto como si fuera una ramita. Vamos a recuperar Germania. Muy bien, muy bien. Ha salido bastante bien eso. Fenomenal. Pues ahora a cortarles por lo sano por aquí. Venga. Aplastadlos, por favor. Y vosotros aplastad esas tropitas de mierda que quedan. Que no me sirven para nada más que para amargarme la asistencia. Y estas divisiones, ¿qué tal les estará yendo la vida? Bueno, ahí van, tirando. Resistencia. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está la resistencia por aquí? Bueno, se están molestando mucho. ¿Cuál es el objetivo de resistencia? 42. Bueno, puedo soportarlo. Vale. Muy bien, chicos. Habéis destruido otro regimiento más. Bien. Paracaidistas al final han hecho algo. Voy a tener que mandarlos aquí a batallar. Por aquí. Ya está. Simplemente necesito que estén ahí. Y a ver si ya con esto termina. Por favor, muérete ya, Alemania. De verdad, me tienes harto. Harto. Estoy harto de ti. Vale. Ya han rescatado otra vez a Filemón. Me alegro. Venga. Otra vez. Necesito que pongas, yo que sé, algo aquí. Da igual. Una red de espías. Sigue dando por saco con la propaganda para hundir la moral a Alemania. Están muy hundidos, la verdad. Pero bueno. Oye, ¿se han quedado sin suministro o es cosa mía? Ah, no. Uf, qué susto. Pero han hecho una cosa muy rara. Han hecho algo muy raro aquí. Es como... Estoy en el frente de batalla, pero a su vez no. ¿Qué demonios? No sé. En fin. Venga. Cortadlos de una vez. Cortadlos. Matadlos. Dios, matadlos. Dejad de hacer el imbécil. Acabad con ellos. No me desesperéis más. Que están ya en las últimas. Es que están en las últimas. Y es que los estoy viendo. Los estoy lo viendo. Están ya. Que no pueden más con su alma esta gente. Voy a rodear la capital. A ver si con eso también reduzco el suministro en toda la zona. Ya está. Es que ya está. Ya he ganado prácticamente. Vale. A ver si con ese caucho... Mira. Ya prácticamente he recuperado todo el caucho necesario. Ahora como estoy produciendo por todos lados caucho... Vale. Venga. Córtalo. Córtalo. Corta el cable rojo ya de una vez. Machácralos. Muere. Muere. Ala. Bien. Vale. Genial. Bueno. Una pequeña victoria. Venga. Aplástalos a todos. Que no quede nada en pie. Muy bien. Desbordadísimos. Genial. Vale. A ver. Quita esto. Ahora. Con esto como están rodeados... Ahora ya deben de tener un penalizador de resistencia muy gordo. Hacia Budapest. Corriendo. Mientras tanto vamos liquidando lentamente a lo que queda aquí de alemanes. Que no es para tanto ya. Vale. Venga. Aplastadlos. Aplastadlos. Muy bien. Así me gusta. Venga ahí. Combatiendo contra en Alemania. Muy bien. Combatiendo en Germania. Onda que llamarse Germania. Madre mía. Que masacre. Por Dios. ¿Cuántas bajas llevamos ya? Ellos ya han perdido 17 millones tío. 17 millones. Es que quien te lo diga... Madre mía. Que destrozo. Venga. 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 Ya está. Ya con eso yo creo que ya el gran rech alemán ya habrá capitulado. Y es que nos quitamos al peor de todos los enemigos. Ya está. Hemos capturado eso. Sí. 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 Que sí. Esto pinta. Esto pinta que se ha parado todo incluso. Guerra del Imperio Español y la oposición mexicana. Venga. Vamos. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Por favor. Ordenador. Sobrevive. No. No. Por favor. Bueno. Es que de verdad. Mucho terreno. Sí. Sí. Todo. Madre mía. Qué cantidad. Ala, 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 ala. Pero qué cantidad de equipamiento que tenía esta gente aquí, ¿no? Fíjate. 24K de artillería. Ué. Muy bien. Solo queda China King. Y ya, ¿no? Y bueno, y la oposición mexicana. Pero bueno, ya. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Qué puta vida de olla. Ué. Muy bien. Pues ala. Se finí prácticamente. Vamos ahora a mandar a estos. Aquí vamos a hacer ya el último avance general por los mexicanos estos. Se acabó la historia, campeones. Se os acabó el cachondeíto. Vamos a poner ya ahí todas las divisiones bien, en condiciones. A lo mejor generales posibles por aquí. Que va a ser una pesadilla. Porque también va a ser esto en plan una pelea. Fijaos qué cantidad de divisiones que han colocado aquí. Bueno. Pero esto realmente solo necesito... A ver. Esto lo voy a quitar. Voy a poner mejor a este. Para colocarlo tal que así. Vale. Así. Muy bien. Y que este ponga en plan de batalla. Hacia aquí. Pero ya con eso ya cubren todo. Con eso se cubrirá todo muy bien. Y como todavía no está en guerra Estados Unidos con ellos, pues... Mientras tanto, nosotros vamos a aplastar la China King con estas divisiones. Vamos a acabar ya con ellos. La China King es otro objetivo importante a aniquilar. Pues ala. Pues vamos a aniquilarlo. Sencillamente. Y con elegancia. Beijing. Habrá quedado esto reducido a la nada, ¿no? Mira, mira. Si es que están sin suministro, tío. Si es que se están cargando todos sus suministros solo en colocar tropas allí. Qué gustazo. Qué gustazo. En fin, chicos. Pues nada. Yo creo que ya esto ya está sentenciado ya a muerte. Ya no queda nada. Se acabó. Ya es el fin de Alemania. El fin del eje. Y ya el fin de esta puñetera campaña que me tenía ya frito. Con estas peleas que hemos tenido tan cansinas. Que esto ha sido una pelea cansina. Yo esto lo defino como pelea cansina, ¿vale? Ya no creo que les quede demasiado. Ya... Bueno, a ver. Fijaos. El imperio este ya les han quedado entre... Bueno, aún les quedan divisiones. Nosotros tenemos menos. Pero bueno. Las número de bajas es que es abismal, chicos. Oh, Dios mío. Es que esto... Madre mía. Madre de amor hermoso. Qué destrozo. Qué destrozo, tíos. Qué destrozo. Qué destrozo. Qué destrozo. Y van a ser así. Y nada. Pues nada, chicos. Me ha encantado. Me ha encantado. Cuando tengamos eso ya formaremos el gran imperio español. Y lo aplastaremos todo con una fuerza inigualable. Con una furia visigoda. Así que nada, señores. Un saludote y adiós.